Pues una emoción muy grande, imagínate, nunca me imaginé que le iba a gustar la actuación y que iba a ser de mi mano, pues muy emocionante para mí compartir el escenario con él y bueno yo estaba más asustada que él yo creo de verlo el día que lo vi actuando porque yo llegué y ya estaba aquí parado actuando. Sin embargo el que al parecer no le cayó mucho en gracia al que Julián pruebe suerte en la actuación fue a su padre Joan Sebastián. Joan no sé, yo creo que tal vez no le gusta tanto porque él lo quiere lanzar como cantante pero bueno yo creo que en la actualidad tienes que aprender a hacerte todo, entre más cosas. Difícil fue el que el rey de los jaripeos aceptara que su retoño participe en la puesta en escena a rumba y pasión. Ya lo habían llamado para hacer vaselina y para hacer que rico mambo Joan le había dicho que no lo hiciera entonces bueno, un día que lo vi hace poco le dije oye bueno y si lo llamaran para una obra de teatro no pues está bien que lo haga, entonces ya ni le preguntamos, o sea cuando ya Julián le dijo ya estoy en la obra de teatro. Y hablando de Joan Sebastián una vez más comprobamos que al parecer ya le tienen prohibido hablar de su ex pues fue así que contestó al preguntarle por su estado de salud. Sí, pero es que yo no les puedo hablar de eso porque yo no lo sé, ahora sí que ahí tienen al hijo, pregúntenle al hijo porque yo nada que ver. Sin embargo en cuanto a lo profesional hasta aparece su secretaria. Cuando he podido sí porque hablo con él y le pregunto a yo a Joan y me dice pues tú diles tal cosa entonces casi siempre es con su consentimiento o que él me dice que me pide de favor que si me encuentro un productor que le diga tal cosa o que luego los productores me preguntan por él oye dile a Joan, entonces ya le digo yo, diles tal cosa, bueno pues entonces con mucho gusto lo hago pero obviamente no soy la persona encargada de eso. Pero lo que finalmente no pudo aclarar es si el cantautor continuará con sus presentaciones tras la última cancelación de uno de sus conciertos. Él está muy bien, sí, 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 yo acabo de hablar con él y lo que pasa es que un día tenía una cosa de caballo que la gente quería que cantara caballo, pero bueno la gente tiene que entender que no puede hacerlo que es su salud y que está luchando con una enfermedad dificilísima entonces es injusto que le digan que por qué no montó a caballo, ¿no? Informó Olga, la chiquichavarría. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.